Bueno amigas y amigos del año, estamos aca en la Terma del Mambo Estamos con Leonela, que tiene su banda Leonela y Subamia Exactamente, estamos aca de Santa, asi que no dejen que nos seguimos en nuestras redes sociales Leonela y su banda en Facebook y en Instagram, tambien les mandamos un mensaje gigante, un gusto y mas gracias por esta nota Los quiero ver pronto, asi que nos vemos aqui ¿Cuanto tiempo hace que estamos? Hace 5 años que estamos con esta banda, si Dios quiere, vamos de a poquito, pero todos los que nos estudian Así que bueno, si esperemos que les guste, sigannos en las redes para ver todo lo que es nuestra música Compartimos todo por ahí ¿Tienen temas propios? Si, exactamente ¿Cuáles son las redes? Bien, sigannos en Facebook, Leonela y Subamia y en Instagram tambien Ahí tienen el número de contacto para que nos guste, asi que un mensaje gigante Vamos arriba, muchas gracias Bueno gente, ahi estuvimos con Leonela, que tiene su banda de salto Esta muy buena, recomendada, asi que espero que sigan sus redes Vamos arriba, estamos aca en Termas de Ida y Ida Vamos arriba, chao, chao